Esta semana en Una Voz con Todos es un día para reflexionar, celebrar, apoyar, comprender, proponer, fortalecer. La mujer actualmente es un pilar indiscutible en la sociedad y comunidad. Brindemos un espacio para conmemorar su voz. Programación especial con motivo del Día Internacional de la Mujer. La infancia expresa toda la diversidad y merece un espacio de diálogo. Vientos, noticias que vuelan. Consulta nuestros horarios en www.unavozcontodos.mx